¡Pum! ¡Oto estaba en el camión! Acaba de salir a la luz luego de 21 años esta nueva escena eliminada de Spider-Man 2. Sin dar ningún tipo de vueltas, yo soy Santi, Akame y Sentino, y desde arriba resulta que un usuario filtró el siguiente contenido. Que primero les detallo de inicio a fin y luego les doy el contexto de la filtración. Un patrullero sigue a un camión blindado conducido por ladrones que no se preocupan mucho por la seguridad vial. En medio del recorrido, un auto se revela como cómplice de los delincuentes y obstaculiza a la policía. Imaginen llevar esto a la pantalla grande en 2004. Empieza a sonar el soundtrack de Danny Elfman y Spider-Man aparece entre los edificios en una animación que no es reciclada. De aquí en adelante lo que vemos es parecido a esta escena que termina saliendo en el film, pero no se crean que es solo eso. Aquí vemos como Peter esquiva balas en cámara lenta al estilo de la primera entrega y... En fin, ocurre la escena de la cinta y... Miren esto. Otros dos autos con delincuentes chocan entre sí, Spidey sale disparado, vemos como queda entre dos ruedas. En fin, los dejo seguir viendo y con muchos chistes del estilo, vemos, vuelvo a repetirlo, al más puro estilo, San Remy, una secuencia que tranquilamente Sam hubiera llevado a la pantalla grande. No es en tona para nada con cómo se manejó en la entrega pasada. Spidey salva a la... Drone explota el auto. Y pum, Otto estaba en el camión. Acá van viendo lo radical que es el cambio. Seguramente esto se sitúe en una etapa de Edion que desconocemos, por lo que Otto habría estado preso. Así se liberó del hospital. No se sabe. Peter lo persigue, Edok cambia de camión, vemos más de una secuencia que me encantaría ver hechas por Sam. Y más de un guiño a cosas que sí vimos en la cinta. Un camión de noticias que se cae, un Spidey que lo salva y una réplica a Spider-Man 3. Cientos de cosas que se adaptaron de acá a la escena con Sandman en el mismo camión, hay que decirlo. Y así podríamos seguir hablando de lo innovador y costoso que sería hacer esto en el año 2003 para estrenar en 2004. Casi que hablamos de un Otto mucho más idiota a la hora de luchar del que vimos en el cine. Hasta acá la secuencia chicos. Hay mucho más material dando vueltas como este de Jameson. Si están suscritos al canal saben que en la novelización Spidey va con el traje de la daña humana a buscar el traje. ¿Esta toma pertenece a esta parte? ¿Lo que vimos de Otto reemplaza al tren? Hablemos del contexto. Seguramente que esto se situaría en lugar del es... Del tren. Tengo cero dudas. En una superproducción no hay lugar para estas dos propuestas. El presupuesto no alcanza y apoyo al 100% la idea de mantener la del tren. Me encanta la idea de ver esta, pero seamos realistas. En términos de resolución claramente no vimos como esta se contempla dentro del guión original. Así que hasta acá el análisis de hoy. Muchos más videos como este en el canal, así que si les gustó suscríbanse. Nos vemos en la próxima gente. Gracias por ver y adiós.